De San Luis, vine a acompañar a la candidata vicepresidenta del compañero Alberto Fernández. ¿Qué sintió? ¿Qué vivió? No, una emoción muy grande, una emoción muy grande porque para mí como puntana es la esperanza, es la esperanza de la Argentina, la esperanza de los que menos tienen, la esperanza de los humildes, esa fórmula es, por eso muy contenta, me voy muy feliz porque la he visto en vivo y en directo, una alegría, una alegría haberla visto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer los años felices de Cristina y además con la esperanza de que vuelvan porque esto es un desastre, no merecemos el maltrato que nos damos. Mucha emoción hoy. Sí, no nos explicamos cómo una persona que no puede juntar ni 100 adherentes como es Macri puede llegar a ser presidente, solamente se explica a través de sistemas y medios artificiales. Fraudelentos. Fraudelentos. Sí. No, no hay otra forma, no hay otra forma. Así que apoyamos a Cristina, apoyamos a Alberto Fernández. Y ojalá ganen. Ojalá ganen. Sí, van a ganar, van a ganar porque el pueblo los apoya y el pueblo los quiere. Hecho compañero. No, no hay otra forma.